Desarrollando, por supuesto, lo más importante que ha sucedido durante esta jornada. Una jornada que ha sido marcada por movilizaciones en al menos cinco regiones del país. El punto más radical, más extremo, si usted quiere, ha sido Potosí, que ha desarrollado un paro cívico que además se va a mantener mañana viernes. Es un paro de 48 horas. Todo esto en rechazo a la Ley de Estrategia Nacional en contra de la legitimación de ganancias ilícitas. Están resistiendo a esta normativa que está sugerida desde el Gobierno Nacional. La postura del Ejecutivo es no dar marcha atrás y en ese sentido las movilizaciones se mantendrían. Este y otros elementos a continuación en el siguiente trabajo. Varios sectores, encabezados por los gremiales y los transportistas, se movilizaron en cinco departamentos del país, Potosí, Cochabamba, La Paz, Tarija y Santa Cruz, exigiendo la anulación de la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. Potosí se lleva a cabo un paro cívico que se extenderá hasta mañana, rechazando las medidas asumidas por el Gobierno y las mismas que afirman vulneran los derechos constitucionales. Son las bases que se están movilizando en este momento de estos sectores. Es un paro movilizado, disciplinado y pacífico. El Gobierno hace oídos sordos al pedido que tenemos, ya de una de estas dos, que se abrogue lo que es la Ley 1386, el cual es atentatorio no solamente al sector gremial, sino es atentatorio a todas las personas quienes vivimos en nuestro país. En el resto de los departamentos se pudieron evidenciar masivas marchas en rechazo a la ley. Los gremiales aseguran que no se reunirán con el Gobierno mientras no anule dicha norma. Nos ha mandado una carta que nosotros debemos elaborar una ley, entonces ellos para qué están, que nos cedan sus cuentos, nosotros con gusto vamos a trabajar. Queremos que se anime esta ley, maldita la 386, hoy el pueblo está en las calles, mañana también estaremos en las calles. Hemos llegado desde los cuatro puntos cardenales, en protesta, incluyendo el Gobierno Central, la agregación de este ley 386. Hemos decidido desde el día lunes iniciar movilizaciones, donde vamos a comenzar con una gran marcha, un rechazo a esta ley. La agregación total de la ley 386 y que el Gobierno junto a los sectores redacte una nueva ley que sirva a Bolivia y para los bolivianos. Nos vamos a reunir con el Gobierno mientras que no anule esta ley 386, porque es atentatoria a todo el sector gremial. Vamos a estar en las calles hasta conseguir el objetivo que nuestra base nos va a mandar. Somos gremiales de la Feria Barriolindo y estamos pidiendo la abrogación de la ley 386. La Federación de Sindicatos, decirme nosotros, primeramente contra esta ley atentatoria, porque es contra todos los bolivianos. No puede ser que a título de gobierno existan leyes que perjudiquen al pueblo boliviano. Para el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, es momento de que el gobierno escuche las demandas, si no tendrá un país convulsionado. El pueblo boliviano quiere que esta ley se abrogue porque atenta contra todos los derechos de los bolivianos. Si no escucha, pues va a tener a este pueblo como está teniendo ahorita en las calles manifestándose día a día. Para los opositores, las leyes que pretenden implementar el gobierno dan una sensación de persecución y revanchismo. Esperemos que el gobierno nacional, el Estado Nacional, haga oídos a este reclamo contra esta ley y dejemos a un lado estas leyes. Mientras tanto, parlamentarios en más minimizan a los movilizados e invitan a dialogar. En todos los sectores hay líderes políticos que no quieren dialogar, que actúan de manera política. Y en este caso, ¿no es cierto?, existen algunos transportistas, pocos, algunos gremiales, pocos, que no quieren el diálogo. Pero nuevamente los invitamos, desde el legislativo y seguramente el ejecutivo, de la misma manera, a dialogar.